¡Ay, la nieve! ¡Madre, qué buena está! Está buena la nieve. ¿Quién lo han visto? ¡Venga, vamos! ¡Ay, la nieve! ¡Ay, la nieve! ¡Ay, la nieve! ¡Ay, la nieve! ¡Ay! ¡Ven, ven, ven! ¡No te vuelvas loco! ¡Ay, la nieve! ¡Ay, la nieve! ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Bueno, ya! ¡Ay, la nieve! ¿Dónde está? ¡La nieve! ¡Uy! ¡Uy, la nieve! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Un cachito de nieve que tenemos. ¡Ah, está prendido!